Hoy felicitamos a los detectives de la esperanza, porque cuando muchos pensaron haberla perdido, ellos mostraron las evidencias para recuperarla. A los ingenieros de la solidaridad, que construyen puentes de oportunidades. A los agentes de la igualdad, pues con su contribución ayudan a construir una mejor sociedad. A los mensajeros de buenas noticias, quienes con su entrega transforman realidades. Gracias, porque con tu vocación y compromiso pones las bases de un mejor futuro, lleno de bienestar integral para todos. 22 de octubre, feliz día del trabajador social.